¡Suscríbete! Buenas tardes a todos. Estamos aquí para la presentación de Larisa Fagunde y Gena Patrapa como nuevas jugadoras de nuestro primer equipo. De primera división femenino, a las cuales le damos la bienvenida a Deportivo Zaprisa, la institución más grande y ganadora de nuestro país, de Costa Rica y de Centroamérica. Gracias. 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 Ahora sí, nos escuchamos por ahí. Si nos indican por el chat, por favor. Ok, un momento. Listo. Entonces, momento de Yensi Aguilar de La Teja. Gracias. Buenas tardes a todos. Chicas, bienvenidas. Mi consulta para ambas es la siguiente. Sé que tienen poco tiempo de estar en Costa Rica y de estar jugando ya con el equipo, pero cuáles diferencias han encontrado con respecto al fútbol de Costa Rica y el fútbol que practican en sus países. Muchas gracias. Buenas tardes. Buenas tardes. The difference between the Costa Rican football and the U.S. football or the Brazilian football where I come from, it's, well, from the Costa Rican football and the U.S. football, it's here, it's more technical, of course. And in the U.S., it's a little bit more physical than here. There's like more, it's more running, more physical, it's more like bumping each other. And here it's more like the passing, the technique. So that's the difference. And which is like, as I told before, it really brings me back to my roots, which it's from Brazil, which there we play as very technical too. And yeah, I really like it. So that's, that's the difference for me. Okay. Larissa indica que la diferencia mayor entre el fútbol de aquí de Costa Rica y de Estados Unidos es que allá es más físico, allá es más golpear, aquí es más técnico, se juega más con la pelota, que es buscar, volver a las raíces de ella en Brasil. Y entonces que le gusta mucho jugar aquí. Okay. Yeah, I can definitely second that. Growing up in the U.S., from a young age, a lot of it is just fitness, running, running, running. Like a lot of the time you don't even touch the ball at practice. You're literally just running the whole time. Here our trainings are definitely more based on soccer tactics and like our technical ability, as well as like our game plan, instead of just being the more physical team. I think that it's like a much better foundation for a player to be in because you're learning how to be an actual soccer player and not learning how to be like a track athlete per se. Okay. So, I really like it so far. So, yeah, I think that our training has definitely helped me in the short time that I've been here, especially with my size and physicality, and I'm really enjoying it so far. Okay. Jenna dice algo parecido, que también en Estados Unidos se practica mucho el correr y que aquí se buscan mucho las tácticas de fútbol, que le ha ayudado a ser una mejor jugadora desde el momento que está aquí, porque se busca ser una jugadora de fútbol más completa y no tanto una corredora como se busca más en Estados Unidos. Bueno, gracias. ¿Cómo se me parece para llegar a una institución como el Parqueo de Zapriza? ¿Cómo se siente llegar a una institución como el Parqueo de Zapriza y saben las exigencias que tiene el club? ¿Cómo se siente para llegar a una institución como el Parqueo de Zapriza? ¿Cómo se siente bien? Bueno, para mí, es una primera experiencia como un jugador excepcional. soccer player I do I think coming here and like I didn't realize how big the club was but like I can see that it's like the biggest in Costa Rica so it's like I know that the fans have a lot of expectations and stuff like that so trying to keep up with their expectations and just trying to do my best to make them happy Okay, Larissa indica que es su primera vez como jugadora profesional y no sabía el tamaño del club hasta que llegó pero que al llegar entiende la expectativa que tienen los aficionados lo grande que es este equipo y va a intentar poner felices a los aficionados lo más que pueda Well, for me, I think the biggest thing is that soccer is the sport in Latin America so I've always grown up with basketball and football being like the main attraction to people and here it's soccer and everyone loves soccer has a passion for it and actually understands the game they're not just going to a game cheering blindlessly I think that everybody has a love and true passion for it and I think that that's a really big deal for me especially coming from the US so yeah Okay, Jenna dice que al llegar aquí vio que el fútbol ha sido el deporte más importante en América Latina que no es como en Estados Unidos que hay otros deportes más importantes y que la gente va al estadio solo apoyar por apoyar aquí la gente entiende el fútbol y busca siempre las mejores tácticas entonces es un reto muy grande para ellas viniendo de Estados Unidos a un lugar tan conocedor del fútbol es el turno de Génesis Castillo de hoy en el deporte adelante Génesis Buenas tardes Génesis Castillo para hoy en el deporte mi pregunta es para las dos qué expectativas y qué objetivos tienen a nivel personal de cara a este torneo For me I think it's just personal I think it's just grow like get that experience as a professional soccer player and just try to combine everything that I've learned during the years and make it like make myself better and with the teammates that I have that are more experienced and they're bigger than me and they for sure can help me on that and for the club I I hope we can win I'm here for that that's that was my goal since I stepped my foot over here and that's what I want for sure Okay Larissa indica que para ella es crecer como una profesional es su primera experiencia y busca aprender de sus compañeras que tienen más experiencia siempre y a nivel de club va a querer ganar siempre que es lo que ella quiso desde que llegó y desde que puso un pie aquí en Costa Rica siempre ha buscado ganar en la cancha I think for me as this being my second season professionally I definitely wanted to take a step forward in my level of play my first season was in Portugal and it was a first division team as well however this team has taken it up to a whole another level and it's definitely more of what I was looking for I think for me I want to flourish as a player I want to make it as big as that I can and I think that this is a challenging environment but also a good environment for my style of play with the team's style of play ok Jenna indica que es su segunda temporada como jugadora profesional pero que siempre busca mejorar como jugadora busca ser mejor su primera temporada fue en Portugal también en un equipo de primera división pero este equipo le ha cambiado la expectativa le ha mejorado la expectativa por ahora lo que quiere es un nuevo reto mejorar y crecer como jugadora y buscar siempre ganar si alguien más tiene por ahí alguna pregunta que veo que hay colegas que se han conectado pueden solicitar la palabra a través del chat vemos que Deportes Repretel está levantando la mano nada más por favor que la dinámica sea la misma siempre solicita la palabra a través del chat pero adelante compañeros de Deportes Repretel gracias buenas tardes don Ángel le saluda a Cepa Monge de Deportes Repretel hace pocos minutos la CONCACAF menciona que para 2024 es muy posible de que exista una Copa Oro femenina parte del proyecto que se tiene con el Deportivo es precisamente eso apuntar para lograr consolidar jugadoras que puedan aportar mucho a nuestra selección nacional gracias buenas tardes evidentemente en los clubes trabajamos y en esta institución siempre se trabaja para lo máximo a nivel a nivel de club para conseguir éxito pero también trabajamos para el desarrollo de jugadoras y para aportar el mayor número de jugadoras a la selección nacional y de esa manera también hacer crecer el fútbol de nuestro país perfecto vamos a enseñar las camisetas tal vez primero con Larisa nuevamente vamos a mostrar las camisetas para luego dar paso a Yomira Pinzón y Pamela Gutiérrez Larisa Fagundes jugadora brasileña mediocampista que ya también debutó con la primera división del fútbol femenino del Deportivo Zapriza lo hizo con doblete contra Coronado utiliza la camiseta número 5 ahora es el turno gracias Larisa ahora es el turno de Jenna Patrap Jenna es norteamericana también ya notó con el Deportivo Zapriza tiene tres juegos con la primera división femenina del club y utiliza la camiseta número 24 en la presentación oficial de los refuerzos de Zapriza fútbol femenino gracias a Jenna Patrap ahora le damos el paso a Pamela Gutiérrez y Yomira Pinzón la dinámica es la misma pedir la palabra a través del chat y preguntas generales y también al final para don Ángel Catalina pero eso sí antes vamos a hacer la muestra de la de la camiseta y unas palabras generales de don Ángel Catalina buenas tardes de nuevo a los que habéis incorporado ahora estamos aquí para la presentación como nuevas jugadoras de nuestro primer equipo femenino de primera división de Pamela Gutiérrez y Yomira Pinzón a las cuales le damos la bienvenida a la institución más grande del país y la más ganadora de Costa Rica y de Centroamérica ok procedemos a enseñar las camisetas las camisetas y de Centroamérica bueno listo ahora la palabra es de Jensi Aguilar de la Teja adelante Jensi gracias buenas tardes nuevamente a Yomira le pregunto lo siguiente básicamente la misma consulta que le decía a las chicas anteriormente ¿qué diferencias ha visto en el fútbol de Costa Rica con relación al fútbol que practicas en tu país y para Pamela mi consulta es la siguiente venir de la provincia de Guanacaste entonces porque es importante que por ejemplo en la zona en la región Chorotega también se invierta más en el deporte hay pequeños pasos pero no sé si es más más que necesario que las empresas que los equipos que están allá aporten más al fútbol femenino para que también hayan otros referentes como vos como Carol Sánchez que ya también juega en primera división y se pueda dar a conocer más de ese fútbol de las muchachas de Guanacaste Bueno buenas tardes primero que todo Dino claro que sí sería como súper bien saber que se harían campañas o que las empresas fomenten hacia el fútbol en la zona Chorotega porque se sabe que hay bastante calidad y que las chiquillas que han venido de ahí han crecido y se sabe que han crecido mucho en los equipos altos como aquí como Diana que tal vez está jugando en Heredia Dinia que ya tiene muchos años verdad estar jugando aquí en la zona central y o sea muchas chiquillas creo que sería de buen apoyo saber que si se hacen campañas y fomentan este como un poquitito más se saldría buen producto calidad de esa zona adelante yo buenas tardes primero que todo agradecerle a la institución más grande de Costa Rica por esta linda oportunidad bueno la verdad el fútbol panameño y el fútbol tico tienen muy parecido creo que que acá bueno sobre todo es mucha intensidad y la verdad me ha gustado me ha agradado mucho el equipo y el fútbol y seguir aprendiendo sobre todo recuerden solicitar la palabra a través del chat que tenemos habilitado en la plataforma que estamos utilizando en este momento para hacer la conferencia de prensa en este momento no nos ha ingresado ninguna otra consulta ninguna otra petición para preguntas pero recuerden que pueden hacerlo por esa vía en caso contrario de no haber consultas vamos a hacer otra vez nuevamente la muestra de las camisetas de Yomira Pinzón y Pamela Gutiérrez ya escuchamos Pamela Gutiérrez es oriunda de Guanacaste juega como lateral izquierda también es convocada a la selección nacional utiliza la camiseta número 2 del deportivo Zapriza fútbol femenino y Yomira Pinzón es panameña esta es su segunda experiencia en el fútbol de Costa Rica también ha jugado en el fútbol de España y pues utiliza la camiseta número 31 ella se desempeña como defensora central si quieren ya las compañeras se pueden retirar vamos a tener una sesión de preguntas para don Ángel Catalina pueden igual de nuevo la dinámica es pedir la consulta pedir la palabra a través del chat vamos a esperar unos segundos si desean hacer alguna pregunta a Ángel Catalina puede ser de temas de fútbol femenino también de temas en general y estamos a la espera de las consultas adelante Martín Goldberg de Tigo Sport bueno esta última semana las divisiones menores han sido bastante movidas quería preguntarle bueno como ha sido justamente esta nueva dinámica de esa prisa que se renueva a jugadores jóvenes que harán visualizadas obviamente a Guanacasteca y obviamente el convenio que ya tienen con el Intercity que ya le está dando frutos con varios jugadores que están poniendo Hola buenas tardes Martín hemos comentado en bastantes ocasiones que para nosotros uno de los ejes principales en la política del área deportiva es la cantera y entonces estos movimientos estas acciones que usted comenta van encaminados en eso en mejorar las condiciones de los chicos y de las chicas en que tengan mayores facilidades para su desarrollo Deportivo Saprisa es el club que más jugadores ha aportado históricamente en la selección que más jugadores porta al exterior jugadores incluso ya bueno también bastantes jugadoras también han salido hace unos días se produjo la transferencia a Monterrey de Valeria del Campo entonces consideramos que el jugador nacional debe ser nuestra principal prioridad a la hora de la confección de los equipos y todos estos movimientos de acuerdos con clubes visoría renovación de jugadores van en la línea de fortalecer las divisiones menores ahora es el turno de Miguel Calderón de Teletica adelante Miguel ¿qué tal? buenas tardes don Ángel gusto saludarlo y también a todos los los colegas don Ángel yo quería consultarle por el tema de Brian Muguedo exactamente cómo está el tema de él si hay negociaciones si hay conversaciones qué tan real es la posibilidad de que Brian Muguedo refuerce al Zapriza para esta campaña gracias y buenas tardes buenas tardes don Miguel no me gusta hablar generalmente de nombres propios me gusta hablar de mis jugadores y de mis jugadoras de las que forman parte de nuestras plantillas nosotros de los jugadores legionarios de los jugadores que están en el exterior pues parte de nuestro trabajo es tener el máximo control de mercado nosotros hablamos con muchos jugadores hablamos con muchos representantes para bueno no solo mientras está el plazo de mercado abierto o la ventana de mercado abierta sino durante todo el año es conveniente conocer las situaciones de los jugadores y ver si en algún momento se puede la posibilidad de que algún jugador que pueda ser interesante para nosotros luego se pueda se puede incorporar al equipo Adelante Estefan Monge y Repetel Gracias Don Ángel buenas tardes nuevamente dos preguntas la primera el martes anterior Mariano Torres aparece en zona mixta y menciona algunas críticas en contra del arbitraje nacional en ese equipo que usted tiene de estar como gerente deportivo del equipo morado comparte los cuestionamientos hacia el arbitraje nacional o que piensa acerca de eso y la otra pregunta Don Ángel es sobre Jimmy Marín para nadie su secreto que es un buen futbolista y que ha venido un constante crecimiento ¿qué tan probable es de que tenga ofertas en el fútbol internacional? Gracias Buenas tardes con respecto a los árbitros considero que la labor que realizan es de mucha dificultad lo respeto muchísimo respeto mucho el trabajo que hacen entiendo que es difícil que como todos como todos los que estamos en fútbol como todos los profesionales pues acertamos y nos equivocamos pero yo respeto al máximo su labor y no me gusta hablar de de su trabajo prefiero focalizar en el mío y con respecto a Jimmy para mí es un grandísimo futbolista me parece un jugador con muchísimo nivel que creo que tiene condiciones de sobra para jugar en en ligas en el exterior y en liga de primer nivel yo creo que tiene jugado eso con con mucha con mucha creo que tiene también todavía tiene una edad podemos decir que tiene bastante proyección aunque ya tiene una etapa en el exterior pero bueno yo considero que es lógico que por él haya interés que por él haya aproximaciones que los equipos pregunten porque es un jugador que que tiene un nivel muy alto adelante Cristian Brenes de La Nación Buenas tardes don Ángel un gusto Cristian Brenes del periódico La Nación don Ángel uno ve el promedio de los fichajes de esa prisa y es bastante bajo 23 años o por ahí anda si no me equivoco se ha enfocado en llenar ese vacío generacional que hablábamos mucho nosotros en los medios de una generación de jugadores muy experimentados pero que tal vez no venía otra atrás de ellos con rodaje en primera división esa es una por un lado y la segunda pregunta que quería hacerle es si todavía queda presupuesto para poder traer a un fichaje más si se llegara a lo debido o cualquier otro jugador o ya a nivel de presupuesto están al límite sabiendo que todavía está abierto el mercado nacional para incorporar más jugadores muchas gracias Buenas tardes nosotros a la hora de incorporar jugadores no solemos mirar no miramos ni en las incorporaciones ni en las renovaciones no miramos el carne de identidad solo lo principal que miramos a la hora de incorporar un jugador es su nivel futbolístico y el nivel personal esas son las cosas las cosas más importantes que nosotros tenemos en cuenta y luego con respecto a la segunda pregunta que me hace mientras esté la ventana de mercado abierta siempre estamos estudiando analizando y valorando la posibilidad de incorporar nuevos jugadores y de que se produzca movimiento en la plantilla no tiene o sea no tiene por qué esa incorporación de jugadores esa posibilidad de incorporar la sé porque estamos muy confortables con la plantilla que tenemos y estamos muy contentos consideramos que tenemos que don Mauricio Ray tiene a su disposición una plantilla muy completa con con dos jugadores más en algunos casos por posición pero sí que a lo mejor puede aparecer una oportunidad de mercado se pone una situación favorable y estamos abiertos y tenemos esa disponibilidad de que de aquí a que el día 21 de septiembre cierre el plazo incorporar algún jugador más listo así termina pues la presentación de nuestras jugadoras de esa presa fútbol femenino agradecemos a don Ángel Catalina y a todos los medios de comunicación y por supuesto a la gente que observó esta conferencia de tu prensa a todos muchísimas gracias gracias